Jennifer López se enfrenta a dos años de prisión El concierto de la cantante en Marruecos sigue dando de que hablar La artista neoyorquina ofreció una actuación con poca ropa y mucha sensualidad que incomodó al gobierno islamista del país tras la emisión del show en la televisión pública Ahora J.Lo se enfrenta a una denuncia por ser demasiado sexy Según el portal de noticias TMZ Ha sido un grupo de padres enfadados porque la cadena estadal emitirá el concierto los que han decidido llevar el asunto a los tribunales acusando a la cantante de escándalo público y mancillar el honor de las mujeres Dos millones de personas estuvieron pegados a la televisión tarareando los temas más conocidos del artista e intentando imitar sus movimientos de caderas sin dislocársela Pero para el primer ministro marroquí Abdelilak la emisión del concierto en televisión pública fue delincuencia con escenas desagradables